Por fin se está haciendo justicia contra este degenerado, yo le conozco varias, a este pobre Bueno, la animadora y actriz Catherine Salosny relató un episodio de acoso que habría sufrido por parte de Florcita Motuda. Salosny contó en su libro El abuso no es un espectáculo, un episodio donde habría sufrido acoso por parte del cantante y exdiputado Raúl Florcita Alarcón, más conocido como Florcita Motuda. Bueno, Salosny contó todo lo que le ocurrió cuando estuvo a cargo del programa Memorias del Futuro Espacio que era parte de una señal internacional. Ahí la comunicadora trabajó con Claudia Narea, la fallecida actriz Gabriela Velasco y Alarcón Sin embargo, Salosny destacó el comportamiento del exdiputado señalando diferentes prácticas que habría tenido las mujeres Sin embargo, todo cambió un día luego de que el artista hubiera tocado a la animadora sin su consentimiento Hasta que un día que estábamos en el set me agarró el trasero y yo le pegué un manotazo relató Salosny De acuerdo a la comunicadora Varios me dieron, pero ninguno de los otros hombres que me rodeaban dijo nada en mi defensa Asimismo, Salosny destacó que además de su golpe, quiso enfrentar a Alarcón ¿Qué te crees? Le habría preguntado. Sin embargo, el músico no le habría tomado importancia al hecho, sino que le dijo, comillas ¡Ay, la mina histérica! Le habría respondido la voz de gente Bueno, en el libro El Abuso no es un espectáculo, Salosny también narra otras de sus vivencias como el abuso que sufrió Tanto ella como su hermana por parte de su padre, así como el acoso de la prensa, cuando este fue enjuiciado por un tercer caso Hay que comprar el libro de Katherine Selorny y enterarnos por nosotros mismos de todo lo que vivió ella por culpa de este tipo de degenerados como Flor Motuda Cuéntame tu opinión en los comentarios, dame un like, comparte y sígueme para más noticias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!